Qué bueno saber qué piensas, igual que yo. Eso me hace sentir más unido a ti. Octavio, amor. Fernanda, qué bueno que estás aquí. Aprovecho para decirles que haremos una cena especial para despedir a Brenda. Brenda ya se va. No me dijo. Lo decidió de repente, pero la hice prometer que va a volver pronto. ¿Ya te contó Octavio que va a apoyar a David? ¿No? O sea que vas a estar interviniendo en los asuntos de Ichamal. Sobre todo en el campo. David y yo vamos a poner orden en escritura de estas tierras, porque hay muchas que no sabemos quiénes son sus dueños. Mi amor, por eso te amo, siempre pensando en todos. ¿Y ahora? ¿Qué? Perdón, patrón. Yo nomás vi su mensaje y me vine de rápido. Bueno, yo los dejo. Sí, voy a ver a Brenda. Sí. Hermosa. Hasta mañana, Carmelo. A mí todo me está saliendo mal. Brenda y Rafael ya se habían acercado y ahora sale con que se regresa a México. Yo estoy seguro que el niño de Isabel es del imbécil de tu hijo. ¿Qué? Yo contaba con ese escuincle para separar a Fernanda de Rafael. ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo? Nada. Pues, ahora sí, patrón, que ni cómo ayudarlo, ¿verdad? No. No, no, Carmelo. ¿Qué pasó? ¿Eh? Ja, ja, ja. Sí puedes. Y mucho. La estúpida de Sandra se dio cuenta de mi interés por Fernanda. Ah, pues, qué raro. Según yo percibí, ella estaba de su lado. ¿Qué no, patrón? Ah, Carmelo, no todos son leales como tú, ¿eh? Así que cuando esté en Ciudad Santana, te vas a deshacer de Sandra para siempre. Bebé. Mira, ¿tú qué? ¿Quién te invitó o qué? Vine a tomarme una copa a la salud de su hijo. De mi hijo. Mi hijo está muerto. Bueno, pues, entonces, esto es para usted. Ah, pero ese es el encapuchado aquel, ¿verdad? Que estaba conmigo. Sí, así es. Mira, su chamaco es uno de los que no abandonan a sus amigos. Está mal que yo lo diga, pero no era trabajo para él. Mi Rigo... era bueno. Lo más que tenía prisa por hacerse de dinero. Mira, le damos a lo que le sirvió. Aún después de muerto, me lo siguen despreciando. Me voy a cobrar un poquito de lo mucho que te debe. Después de esta noche, tú y yo vamos a empezar una vida juntos. Confía en mí. Confía en mí. No te imaginas cuánto lloré. Si te quedaste con cosas mías, ahora son tuyas. Ya no las quiero porque prefiero... César, tienes toda la razón. Me tengo que salir del primor. Octavio es cada vez más directo. Ya me da miedo. Sí, sí, luego voy para allá, Juanita. Adiós, mensa. ¿Todo bien en el rancho? Sí, sí. Perfecto, mi amor. Sí. Estaba pensando. Isabela no se puede mover de aquí, pero nosotros sí. Y yo quiero que nos vayamos a vivir al nuevo amanecer. Es lo que te vengo diciendo hace tiempo, mi amor. Entonces, vámonos hoy. A ver, me encanta tu idea, pero por ahora no es conveniente. Falta para que nazca el hijo de Isabela. Yo necesito saber si ese hijo es mío, lo sabes. Rafael, pero eso no puede saber estando allá. A ver, mi amor. Mi padre quiere correrla como de lugar. De alguna manera yo puedo contenerlo para que no lo haga. A ver, amor. Sé que no te gusta la idea, pero de alguna forma me siento responsable porque ese hijo está bien. Así me entiendes, ¿verdad? Sí. Y nada más por el bebé voy a soportar un poco más. Amor, no te lo pediría si no fuera necesario. Después de que nazca, iré contigo a donde tú me digas. Te lo prometo. Sí. Yo amé mucho a Beto, hijito. Pero ahora debo pensar en nuestro futuro. Mi única esperanza es que mi mamá consiga que Octavio deje a Leticia. Siéntame. Ahora que estás tranquilo, Octavo, ¿puedes entender que yo no tenía idea de que mi hija se metió con Rigoberto? ¿Eh? Te consta que yo lo odiaba. Ajá. No quieras dormir al velador. Ya deja de estar haciendo el ridículo. Lo que pasa con nuestros hijos es aparte. Tú y yo podemos seguir disfrutando. Quien ofende a mi hijo me ofende a mí. Así que ve pensando dónde te vas a agregar con tu hija porque yo no las quiero aquí en la hacienda. ¿Estás terminando conmigo? Mientras no dejes degustarla, te voy a dar lo necesario para que sobrevivas. Pero olvídate de los laureles y de los lujos. ¿Y yo qué voy a hacer sola con Isabela? Si tu hija se embarazó de un peón por tu descuido y por calenturienta, bueno, pues que consiga quien los mantenga porque créeme que ese no voy a ser yo, ¿eh? Vamos, por favor. Vete a tu cuarto. Ya te dije que no te quiero ver por la casa. Piero, no se te olvide que... ¿Y esas fotos? Es César con Fernanda. ¿Se están dando cariño? No, 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 no. ¿Cómo crees? Estaban practicando defensa personal. Ay, ve. Aquí se ven. Sí, aquí se ve claramente. Pero esas se ven muy comprometedoras, hijo. Así que, por favor, tíralas. No, no, no las voy a tirar. Las voy a mandar al concurso de fotos. ¿Y lo sabe Fernanda? Ah, dale, Colombo. No, Pachita, no tengo a mí, de verdad, no. Es que me enojo que aún después de muerta sigan ninguneando a mi hijo. ¿Pero por qué dices eso? ¿Quién te lo hizo menos? Ay, Pachita, cosas que uno oye. No más la señora Leti fue siempre buena con él. Y también conmigo. O sea, si huequíes por ella, porque si fuera por el patrón yo ya me hubiera alargado. No digas eso. A ver, don Octavio te aprecia. Por eso te dejó quedarte después de lo que tu muchacho le hizo a Rafa. No, 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 no. ¿Qué haces de chino? No te olvides. Chino mal me tiene aquí porque yo le sirvo para resolver los problemas que nadie más le puede quitar del chino. Claro. Haces que la gente trabaje como debe de ser, Carmelo. La chamba te va a ayudar a distraerte. Además, piensa también en ese bebecito de la Isabela. Carmelo, mírame. ¿A poco no lo vas a querer? Es tu nieto. Claro, mi nieto. No más que yo me quedo aquí por la señora Leti. Digo, porque me da pena su sufrimiento. Tú bien sabes de qué hablo.